Do you like it? How about this one? Hey, que tal amiguitos, como estan? Espero que estén bastante Anteriormente en Resident Evil Revelations Bien Nos estamos acercando al Queen Senovia Nos vemos en el hall del barco Todo lo que se sobre el Queen Senovia Y sobre los secretos que esconde ¿Que secretos? Jessica, ¿Por qué has disparado? Raymond Pero, ¿Por qué? ¿Por qué razón trabajas con Pedro? ¿Que quieres decir? Descubrir la verdad sobre Tera Grecia Así que este es el secreto de Senovia Así que este es el secreto de Senovia Vámonos pues A empezar, a empezar, a empezar A empezar A ver que tal nos va el día de hoy Amigos, eh? Vamos a ver que nos depara el destino Hey, ya ni me acordaba de estos, eh? Lugar del accidente 250 Todavía está ahí pegado Todavía está ahí pegado Vaya, vaya, vaya Se muere de frío Esta cosa es asombrosa ¿Pero qué? Se apagó ¿Que demonios has hecho? No entiendo el chiste No entiendo el chiste Yo no he hecho nada Al parecer todo está bien No me digas que no tiene batería Vaya desastre Está tomando café el otro Lo uno si cada vez está más clara esta conspiración No entiendo el chiste Tenemos que volver al aeropuerto de inmediato ¡Eh, tío! Espérame Jeje 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 Que imbéciles Jeje Como los amo Se con su computadorcilla Tras de todo el pedo Jeje No hay ni mal Hasta el otro equipo se ha alargado ¿Que estamos haciendo aquí? Jeje Tranquilo He configurado una puerta trasera Podemos entrar con cualquier PDA Oye, ¿y por qué no lo has dicho antes? Ay, perdón Si mi teoría es correcta Todo el tema de Beltro es en realidad... Ya te lo diré ¿Que? Es que es de coña Es que no quiero precipitarme Necesito... Más información No entiendo Explíquenme Ya está igual de raro que Cris Mira, 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 la pose, la pose, malditos maricas Pues iniciamos la investigación Bien, busquemos ese ordenador Por aquí hay una zona que no hemos explorado Solo espero que tenga un procesador de alto rendimiento Sería cojonudo Está bloqueado Ah... Yo te voy siguiendo, eh, chiquitín Tú sabes a dónde vamos ¡Ah, shit! Es una bola Sabía que no hay que estar ahí Lo cierto es que no siempre lo ha estado ¿Qué? ¿A quién le importa? Tú sigue disparando Ya está con sus locuras este injeliz Había alguien a quien querían quitar de en medio si volvía a Beltro Y tenían que deshacerse de esto ¿De qué? No, no es momento para teorías de la conspiración No entiendo, explícate pelón ¡Explícate! ¡Explícate! ¿Sabes algo que no me quieres decir, verdad, imbécil? Traía audífonos como yo ¡Eh, pedazo de shit! ¡Eh, pedazo de shit! ¿Hay tacos? ¡Órale! Dos Rocket Launcher Rifle ¡Jajaja! ¡Señuelos para Wout! ¡Jajaja! ¡Perdón! ¡Pero qué! ¡No pasa nada! ¿Qué has hecho, Quinn? ¡No he sido yo! ¡Necesito más energía! ¡El MD-28 chupa una barbaridad! Tiene que haber un generador de aquí ¡Ya lo estoy buscando! ¡Ya lo estoy buscando! ¡Vale! ¡Tú quédate aquí! ¡Que yo voy a hacer compañía a tu novia! ¡Ya encontré una! ¡Ya encontré uno! ¿Qué es esto? ¡Una hierbita! ¡Ya tengo cinco! ¡Ok! ¡Eh! ¡Ya prendimos uno! ¡Sí! ¡Ya lo encontré! ¡Ahí está! ¡Feliz! ¡Jeje! ¡Tengo un fallo! Bueno, ¿sacas algo? Creo que es una máquina No, primero tengo que superar las capas de encriptación de esta cosa Nos llevará tan solo unos minutos a mi nena MD-28 y a mí A ver, dale pues ¿Qué fue eso? No me gusta para nada ¡Quieto! ¡Maldito perro! ¡Feliz! ¡Eh! ¡Ya voy! ¡Yo me encargo de esos tipos! ¡Pero son muchos Grindr! ¡Pero son muchos Grindr! ¡Oh, maldito sea! ¡Maldito sea! ¡Toma! 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 ¿Esto murió? ¿Esto es bueno? ¡Mierda! Creo que han ido por nosotros desde el principio ¡Allá van! ¡No creo que la FBB le gustara y aún eso no morirá! ¿La FBB? ¿De qué estás hablando? Estoy entrando en sus servidores secretos Los encontré cuando investigamos el lugar del impacto Pero este ataque demuestra que están implicados, ¿no? ¡Digo la verdad! ¡Tienes que... ¡Órale! ¡Malditos perros! ¡Oh! Recarga, recarga Bien hecho, Grindr Hay que movernos rápido, amigos, ¿eh? Porque estos perros... ¡HASTA LUEGO! ¡Cuánto te queda! ¡Eh! ¡A ver! ¡Son un 28% completado! ¿Son Hunters ahora? ¡Tú nena es de lo peor! ¿Lo sabías, Queen? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Esto no es bueno! ¡Esto no es nada bueno! ¡Órale! ¡Te di la vuelta! ¡Hunters de shit! ¡Qué... ¡Ah! ¡Más Hunters! ¡Estoy en un problemón! ¡Go! ¡Ah, mierda! Lo que me faltaba ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¿Y ahora qué? ¡El poder está cayendo explicado! ¡Wing! ¡Ha funcionado! ¡Todo en orden! ¡Oh! ¡Venga bien! ¡Malditos son un montón! ¡Allá va! ¡Imbéciles! ¡Oh! ¡Estúpido Hunter! ¡Toma, imbécil! De veras que aquí en esta misión nos va a ir bastante mal, ¿eh? 54% imbécil ¡Toma, imbécil! ¡Muera! ¡Muera! ¡CALMA! ¡Gracias por el aviso Capitán Vidente! ¡Recibirías una alerta cuando intente entrar en el sistema! ¡Tienes que rescatarlo! ¡Lo haré! ¡Pero me debes una bien gorda! ¡Tengo que qué? ¡CALMA! No sabes lo harto que estoy ya. Uy, 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 uy. Quieto. Muerte de tarro. Estúpido perro, muerte de tarro. Otro monstruo invisible. Mucho ojo. Ten cuidado. Joder, no esto haría llorar al más pintado. Rápido, rápido, recarga, recarga. Ahí está el invisible. Esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Funcionó. Toma, idiota. Repárate. Muera. Ahí están los dos. Solo le hemos dado a uno. Oh, mierda. Me estoy quedando sin balas. Alguien haga algo. No te limites estos dos. Por putas. Agarra esto. Me va a venir muy bien. Oh, oh, mierda, 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 mierda. Quieto, idiota. Ok. Ya está. Cien por cien, preciosa. Eso, chiquitín. Cien por cien. Cien por cien, preciosa. Cien por cien. Sigue habiendo enemigos. Gracias. Mataré alguno de tu parte. Ya vengo ahí. Y no la vayas a liar hasta que vuelva. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Ah, mierda. Hay que ir sobreviviendo. ¿Por qué nada funciona? Estúpido Hunter ya murió. Ya, creo que era lo único que quedaba. Y este perrito. Y este perrito. Maldito perrito. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Ahí está, ahí está, ahí está. Detente, perro infeliz. Ándale, por puta. Lo hicimos Grinder. Ven, Quint. ¡Quint! Vale, creo que ya podemos ver estos datos con tranquilidad. ¿Listo? ¡Oh, oh, oh! ¡Mierda! ¡Fuu! Pero qué misión tan más culera, eh. Estaba a punto de caer en la tentación y en el llorar. Y allí estaba a punto de llorar, estaba a punto de llorar. A ver, ¿qué nos vas a enseñar, amigo? Claro, claro. Eso lo explica todo. ¿Explica quién está detrás de Ventre? Sí, es muy posible. Solo hay un modo de averiguarlo. Vamos a preguntárselo. ¿Ah? Aquí Fort Paul. Al habla O'Brien. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué demonios? ¿Es nuestro O'Brien? ¡Oh, oh! Creo que resuelto el tema. Ventre nunca volvió a las andadas. Solo era una estratagema que fue ideada por usted. ¡Oh, oh! Ventre fue su pequeña maquinación. Y todo para meterse en la cabeza de cierta persona. Sí, lo has captado bastante bien. Está claro que te ganas el sueldo. ¿Qué clase de coño está pasando aquí? He analizado sus registros y hay algo que quizá le interese. Pues déjame verlo. Sí, señor. Se lo envío ahora mismo. No entiendo nada. ¿Qué está pasando? ¿Terror de conexión? ¡Ah! ¡Nos han detectado! ¡Oh, oh! ¡Nos van a matar! ¡Eh! ¡Win! ¡Dos tíos que descubren secretos a los que se les quiere vivos o muertos! ¡Como en el juego del alcohol! ¿Quieres morir junto a tus máquinas, idiota? ¡Tío, espera! ¡Ya casi! ¡Mirando acá! ¡Oh, oh! ¡No mames! ¡Oh, shit! ¡Desmadraron el aeropuerto! ¡No! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Eran los más chidos! ¡No! ¡No! Mierda De veras eran los personajes Que le daban la intención a este juego No Maldita sea De veras Ah, no puede ser Vámonos pues a la siguiente misión A ver que pedo allá Puedes esquivar mientras recargas Eso ya lo sé No puede ser, no puede ser No puede ser Mira, Jill Laboratorio 316 Nos vamos a morir aquí Venga, venga, venga Si podemos, si podemos Venga, venga, venga Podemos hacerlo Confío en ustedes muchachos Confío en ustedes Tenemos que impedir Que el virus salga de aquí Lo sé El sistema de control Debe de estar en el laboratorio No puedo mover Ahí está Oh, láser Hay láser Ya te quedaste Ya te quedaste ya, Chris O es aquí Ahí está Ya puedes pasar, amigo Aquí de este lado No podemos pasar Sí, sí podemos Hay una plantita Que quiero recoger Porque solo traigo dos Presiento Grandemente Que aquí Van a ser muy útiles Debe tener un mecanismo De cierre Ahí había una puerta Sí, hay una ¿Cuál es tu primero? Vamos a entrar primero acá A ver qué hay de este lado A ver si encontramos Algo bonito A ver, a ver Pero no se abre Ah, está cerrada Ok Entonces cierra Necesariamente Por acá Vayamos pues A este lado A ver Qué encontramos Y agarramos Esta Balanza de metralleta Un documento Dice Finalización Del nuevo tipo de virus El virus El virus de Avis Contiene material genético De los virus Avis y T En sí mismo No es una gran amenaza Pero nos ha permitido Establecer las bases De las armas Viricas Marinas Sin embargo Temo que mi nombre Llegue a ser conocido Por la ayuda de producción Del arma Más terrible del mundo Si se libera Una muestra líquida Contenida del virus En una zona marítima Lo bastante grande Nuestros datos indican Que contaminará Todos los océanos Del mundo En poco tiempo Comenzando por las bacterias Una vez contaminada Una zona con el virus De Avis Causaría mutaciones Genéticas En todas las formas De vida Sería imposible Predecir un impacto Ecológico Sobre la humanidad Tengo dudas Sobre si Mi investigación Está destinada A prevenir Riesgos biológicos Y evitar Bioterrorismo ¡Ah! Genial Muchas gracias Esta chiquitina Que también la tenemos De novedad La pistolona Y la metralleta Que ya cabe más Ok Hierba No uso aquí Este Porque yo sabía Que había algo aquí Hay un objetito Bala de magnum Pero pues no tengo La magnum Como les dije Vámonos Pues mi Chris ¿Holó? ¿Hay alguien? ¡Holó! Balas de rifle No puedo llevar Otro documento Material de resalio Malacoda El desarrollo Del nombre En clave Malacoda Se produjo Por accidente Estábamos infectando Varias especies De peces Con el virus De Avis Como parte De nuestra investigación Sobre Bows Sobre Bows Marinas Y por casualidad Uno de los sujetos De prueba Estaba infectado Por un parásito El parásito Girodactylus Salaris Un Ectoparásito Monogéneo Cuando el T.A.V.I. Se usa Para infectar Al anfitrión No solo Afecta a este Sino también Afecta al parásito Las Sino afecta al parásito Las Peculiares mutaciones Resultadas En una infección Le permiten mejorar El desarrollo General de la Bows Una larva De malaconda Solo mide Un centímetro Como es tan pequeña Puede usar Como parásito Para infectar Al anfitrión secretario Un líquido Que contiene El virus Para que el parásito Muta En el interior Del anfitrión Madurando rápidamente Quizás La sinergia Del T.A.V.I. Y la secreción Y la secreción Cause Una aceleración Del metabolismo Del organismo El tamaño Puede Alcanzar La maraconda El tamaño Que puede ser Alcanzada Puede Viene dado Por el tamaño Del anfitrión Aunque Aún hay que realizar Pueblos de laboratorio Si el anfitrión Fuese una ballena El tamaño Podría alcanzar La maraconda Sería Desmenso Osea Que esa cosa Hace crecer O que pego Que hiciste Un zombie Hay un zombie Ahí Ya lo vieron Un arma genética Otro libro Puro libro Diario De la gente De Beltro 2 Día 3 De la misión 2004 La misión Ha sido un éxito Terragrigia Es el infierno De la tierra Hemos desatado El virus Definitivo Y asolado La ciudad Con terror Y violencia La FBC Envió Tropas Pero fueron Coordinados Yendo Al matadero Hemos logrado El objetivo El mundo Sabrá Que no se debe Esperar el infierno Ah no Que no debe Esperar el infierno Ya está aquí Abre los ojos Mundo Abre los ojos A la verdad Bernard Corti Día 6 De la misión 2004 El barco Ha sido contaminado El virus Ha convertido En monstruos Horribles A mis camaradas Y estos Han convertido A todos En monstruos ¿Por qué? Íbamos a llevar Al infierno A las masas No a nosotros mismos Igual Sucede en seminarios El virus Ha contaminado Todos los barcos No puede ser Coincidencia Alguien nos ha estado Utilizando Pero ¿Quién? Ninguno de nosotros Traicionaría a Beltro Solo puede ser Uno nuestro Ser nuestro Misterioso financiero Él es el único Que no está aquí Norman Necesitamos tu guía Líbranos de este mal Que Falta el resto Del papel Y bueno amigos Pues hasta aquí Lo vamos a dejar El día de hoy El próximo episodio Será capítulo Seguidito Muchísimas gracias Por haberlo visto Dale like si te ha gustado Compártelo con todos Tus amigos Aquí abajo en la descripción Te voy a dejar el link De la página de Facebook Para que vayas Y le des like Y también de nuestro Twitter Para que vayas Y nos sigas Nos vemos amigos Cuídense mucho No olviden suscribirse A este bonito Bonito canal de YouTube